hablar de terror de los 80 sin hablar del slasher sería realmente injusto ya que fue lo que mantuvo vivo el cine del terror de los 80 donde ya alcanzaba el terror sobrenatural como los hombres lobos dráculas y toda esa camada en unos años en los que la denominada modernidad cinematográfica había empezado a despuntar con títulos y cineastas que abanderaron una nueva forma de entender el terror películas como black christmas de bork clark película slasher que puso al cine canadiense en la pista la masacre de texas de pat hopper halloween de short carpenter y la primera de viernes 13 se sentaron a la base del cine slasher yo soy richard y sigan bienvenidos a esto que denominamos enfocadísimo carmelo usted que es el presentador por favor dale play a la intro que arranca un nuevo vídeo bueno vamos rápidos antes de entrar de lleno con el contenido dale me gusta al vídeo compartir suscríbete al canal buscarlos en las redes como enfocadísimo bueno los títulos citados en el prólogo del vídeo son los que conforman una serie de reglas no escritas sobre las cuales se fomentó el subgénero un año más tarde de haber conocido el primer enfrentamiento entre jemil curtis y michael mayer llegaba otro de los hitos de la época viernes 13 que abría la vida a una nueva forma de presentar el terror siempre en forma de asesino mascarado eso sí dispuesto a acabar con la vida de todos aquellos adolescentes que se pusieron en su camino hay muchísimos buenos en layer pero les diré los que para mí y renunciable gusto personal son las seis mejores franquicias de los mejores en layer de la 80 no pondré nada de pinhead ni maníac ni blacrima porque no conozco casi nada de esas sagas así que para qué mentirles que las conozco si no es así pero ya las veré y haré un vídeo comencemos entonces bueno para arrancar tenemos viernes 13 la franquicia de viernes 13 es una de las más longevas del cine de terror literalmente con 12 películas que integran la saga por el momento llevando a su protagonista jason burges en todo tipo de aventuras incluyendo una película en el espacio y enfrentamientos con otros grandes del terror pero sabías que no tenían pensado construir toda una franquicia sobre jason la idea era que el personaje sólo fuese un asociado de su madre pero con el éxito de la primera película el icónico asesino se elevó a un estatus de rol titular otro dato durante la premiere de la remake de viernes 13 el productor michael bay si el director de las primeras transformes se fue de la sala con la enorme cantidad de sexo que se había visto en el fin jason espanto al rey de los excesos cinematográficos una locura bueno todos recordamos a jason con la famosa máscara de hockey que lo separó de otros locos asesinos del cine de horror sin embargo la máscara apareció recién en viernes 13 parte 3 si jason se había vuelto un icono sin la necesidad de esa decoración tan característica bexy palmer la actriz que interpretó a pamela borgis en viernes 13 originalmente comentó en una ocasión que el único motivo por el que tomó el rol fue porque necesitaba un coche nuevo si leen varias entrevistas con ella descubrirán que realmente odia toda la franquicia y si antes que te preguntes jason es un poco peligroso en toda la franquicia los 12 films jason asesina un total de 167 personas el pico más alto del asesinato ocurre suizo de nex en donde el malvado acaba con las vidas de 28 inocentes bueno no tanto algunas bueno tenemos halloween no se rían pero de pibe pensé que halloween se debía a la película lo cierto es que halloween está entre nosotros tanto en la fiesta como las películas no importa cuántas veces haya visto la película el clásico de short carpenter aunque se filmó hace ya más de 40 años siempre tiró el ancla y el condón remoto donde la estén pasando pero sabías que carpenter pretendía llamarla de babysitter murder pero el productor irwin jamblán sugirió que la historia podría ser significativa si se basara en un día festivo específico por lo que el título se cambió a halloween el dato que más impacta es sin duda fue el debut total de james y curtis eso sí que fue un verdadero hallazgo del director que te parece además carpenter y debra hill tardaron solamente 10 días en escribir el guión original una cosa de loco los nombres de los personajes nacieron de curiosidades totales de la vida privada de carpenter por ejemplo michael mayers es el homenaje al distribuidor de su película anterior a solos of the prison 13 de 1976 y laurie strott es el nombre de su ex novia un dato de mi personaje favorito de la saga es el personaje de donald plans el doctor sam lumis lleva el nombre del personaje del mismo nombre de la película psicosis de 1960 del gran alfred hit coach gran homenaje más que eso una grisa al alma halloween se firmó tan solo en 20 días y la producción duró desde el comienzo de la primavera de 1978 mes de abril y se estrenó en octubre ese mismo otoño otro récord no la verdad y para terminar con halloween carpenter sólo dirigió la primera película la demás fueron firmadas por otros directores consta de 11 películas con la undécima película producida de nuevo por el director original short carpenter la cual será una secuela directa de la primera película o sea que movían todas las demás y se sitúa 40 años después bueno después tenemos el 3 tenemos maniaco el protagonista de una película maniaco se llama marc cordel que es un buen policía nueva york que fue muy lejos con la pelea contra la corrupción que fue traicionado por sus propios amigos policías y fue enviado a prisión y justamente donde fue torturado y asesinado por los propios presos que él mismo encerró y fue tanta la ira que volvió de la muerte para cobrar venganza de los policías que lo encerraron matando a todos los que se metan en su camino hacia su venganza la película la vida real provocó cierto miedo a las personas en desconfiar de la policía a finales de los años 80 una cosa loca otro dato de maniaco que por si no te lo dije fue final en 1988 se menciona que hay pruebas de que matt había tenido una novia más bien no un matrimonio con familia e hijos puede que su presunta novia mencionada sea katie sullivan la coprotagonista mañana cop 3 que se firmó en 1993 el objetivo principal de larry cohen guionista de la película y william lustin director sólo la primera película fue en cierta manera una crítica directa al sistema judicial de eeuu de américa dando a entender como el mismo sistema de justicia traiciona y da de baja a los oficiales que hacen bien su trabajo mientras que los corruptos en la justicia siguen libros y haciendo fechorías para su beneficio matt cordel es un fiel reflejo de ello dijo larry cohen en una entrevista al igual que otros asesinos cordel es muy callado la mayoría del tiempo de sus películas pero ha demostrado poder hablar a diferencia de otros asesinos que suelen trabajar solos cordel ha formado alianzas con otras personas pero sólo las utiliza para luego traicionarlas y matarlas como es un policía en sus psiquis usa recuerdos usa armas de fuego como pistolas escopetas cotó de tres películas maya cop de 1988 lado de 1990 y la 13 en 1993 que cerró la trilogía aunque en estos días hbo pretende reavivar esta saga en forma de serie para el 2021 esperemos esperemos bueno continuando pesadilla la calle del infierno aunque tiene menos películas que la saga de viernes 13 la franquicia the nightmare on the hell street es sin embargo bastante extensa con nueve film de lo más sangrieto que seguro los tendrá sin poder dormir por varios días con la figura icónica de freie krueger interpretado por robert englund y jackie herr harley el cine de horror se benefició de esta saga que hoy en día se encuentra difunta pero puede reaparecer repentinamente así como nuestro villano favorita y para empezar la primera película de la saga a nightmare on hell street fue una apuesta arriesgada por parte de new line silema que en ese momento se encontraba en bancarrota sorpresivamente el éxito del film le permitió el estudio salir adelante y convertirse en un gigante del horror y la fantasía pero saben quién fue el primer guionista comisionado para escribir el guión de presadilla nada más y nada menos que peter jackson su borrador que involucraba a un krueger envejecido y víctima de bullies fue eventualmente descartado por completo robert englund se cortó el primer día de rodaje con el famoso guante de freddy si a pesar de ser una producción independiente las cochillas si eran bastante reales durante el rodaje de freddy versus jason el último film en la franquicia en el que englund interpretó al famoso villano el maquillaje que le aplicaron al actor se fijó tanto de una manera inesperada sobre su piel al estar en proximidad con el fuego que englund no notó esto hasta que intentó removérselo jackie el haley actor que si no lo ubicas es el que interpretó a roja en watchmen se declaró fanático de la franquicia aprovechó a fondo su encarnación del famoso asesino de la remake improvisando sus líneas casi siempre para asustar a sus coestrellas bueno esta saga es una de las que más me gusta poder hacer todo un vídeo con data de esta maravillosa saga pero bueno si le gustaría me lo dejan en los comentarios y para terminar tenemos chucky el muñeco diabólico bueno la primera aparición del muñeco ocurrió en 1988 en la película child's play dirigida por tom holland no ese tom holland este tom holland bueno considerado un referente en el género el terror otras películas que ha dirigido son las adaptaciones stephen king de langoliers y de thinner y el creador de chucky es don mancini un guionista que ideó el personaje durante su estancia en uncla la universidad de california en los ángeles si has visto algunas de las entero y las entregas quizás ya sepas que el muñeco carga el alma de un asesino serial llamado charles lee rey que sin nombre está basado en tres criminales de la vida real tenemos a charles manson lee harvey oswald acusado del asesinato de john f kennedy y charles reyes asesino de martin luther king algunos fans creen que chucky bien el mismo universo que halloween pesadilla en la calle del infierno y bienes 13 debido a que en una escena de la novia de chucky aparece la máscara de michael mayers el guante de frey krueger y la máscara de jason son siete las películas las hago con una octava película que fue una reinvención del personaje pero sin embargo el muñeco no será idéntico al que hemos visto antes probablemente por el asunto de los derechos de autor calculo yo no sé esta versión tiene un rostro distinto una playera de raya pero con distintos colores y un overall con la palabra que hice budi en vez de good guy bueno chicos no se dan una idea de lo que me costó buscar toda la información así que no sea el malo y de un buen me gusta el vídeo este top fue un pedido dedicado hacia el suscriptor otaku metalero así que acá lo tiene amigazo costó pero acá está de más está decirle que por favor lo comparten en sus redes que me ayudan mucho al canal si sos nuevo suscríbete que toda la semana subo data nueva del canal los quiero mucho gracias por estar siempre les dejo estos vídeos para que sigan viendo el canal yo soy richard y esto fue enfocadísimo chau chau y